... Estamos muy inquietos y movilizados porque nos enteramos por medios y por distintas vías de que el predio de la nube que ocupamos se van a cumplir 10 años, ha entrado en un proyecto de ley donde se dice que este predio como tantos otros son innecesarios para la gestión del gobierno y la nube es algo más que un predio. La nube es un espacio donde los pibes de motus propio, con sus padres, con sus familias o escuelas o instituciones, investigadores, todo tipo de personas de la comunidad han pasado y siguen pasando y en este momento están solidarizándose más de 7.500 personas para apoyar que esto no puede entrar en un proyecto de ley como si no existiera nada. Estamos promoviendo un espacio de trabajo, un espacio para la comunidad y no nos interesa hacer negocio, no estamos haciendo negocio con esto, estamos abriendo un espacio que como muchas ONGs surgen por distintas necesidades y distintas características, la mayoría apuntan a determinadas cuestiones. La nube tiene la particularidad de que apunta a conservar un patrimonio que se fue construyendo con años, la nube tiene 38 años por iniciativa en principio de Pablo Medina pero también de muchos colaboradores y personas que han pasado en estos años y es un patrimonio que está conservando lo que nosotros decimos es la memoria de la infancia. Como persona pública, digamos, que es vecino de Chagarita, que justamente defendamos este lugar y al mismo tiempo que pidamos a las autoridades que ya está, que es un patrimonio cultural que no hace falta vender, que no hace falta tirar abajo, sino que ya está como patrimonio cultural y ya la inversión ya está hecha, se tendría que hacer un poco más de inversión para poner en valor muchas cosas y para que realmente se difunda esta obra del Centro Cultural La Nube que todos los vecinos queremos. Lo que estamos viendo y estamos maravillados es, en este momento hay 7.500 personas que en tres días están firmando y siendo no a la venta de este predio y hay personas muy respetadas de la cultura y de distintos ámbitos que están diciendo, no, esto no puede ser. Esta ley se va a tratar en la Comisión de Presupuesto, perdón, debería haber sido en la de Cultura, como respetando el valor, se va a tratar en la Comisión de Presupuesto de la Legislatura mañana martes a las 10 de la mañana. Entonces nos estamos acercando como ciudadanos, como institución y con la gente que quiera acompañar, bueno, primero para presenciar el tratamiento de esta ley y contarles qué es este espacio a los que quizás a los legisladores que quizás no conozcan. Y está bien, entonces queremos contarles qué es la nube y proponerlos que se acercan y que queremos que conozcan, digamos, esto que están desconociendo. Es doloroso ver como en el 2013 año que se cumplen 30 años de la democracia están hablando en un proyecto de ley del derecho a la educación y el derecho a la salud cuando se ve que se están destruyendo servicios por todos lados. La nube es un patrimonio que está acá, que está en esta ciudad. No se puede desconocer esto. No se puede desconocer esto. No se puede desconocer esto.